Una de las ofertas de estas empresas es dar trabajo a la gente de esa zona, ¿no? Eso no convenció a algunos para ponerse de lado de las empresas. Eso es lo que ha generado también conflicto. En algunas comunidades de Chikunselo, donde viven cerca de la mina, han empleado como a 10, a 15 trabajadores. Entonces, ellos mismos son los que dicen, bueno, ¿quiénes están en contra de la resistencia? O sea, o ya se ponen al lado de los empresarios, ya empieza la confrontación en la comunidad, la división, pues, es lo que ha ocasionado todo en la comunidad mundial. Pero son menos que los que se quejan y que protestan. O sea, que no compensa a las personas que contrata la empresa con las que se oponen a su trabajo. Un grupo muy pequeño de... Sí, sí, son, estamos hablando de 10 a 15 trabajadores. En Chiapas hay más, supongo, ¿no? Más explotaciones mineras que sí que van adelante, ¿no? Vosotros debéis ser un mal ejemplo para otras zonas de... Sí, en Frontera Comalampo también hay una concesión también que fue explotada hace como tres años. Pero el empresario se retiró porque... Bueno, a lo mejor es una empresa más, con capital mucho menos que esta empresa canadiense. Rentaba la maquinaria, entonces abandonó por el momento, tiene abandonado la explotación. Y cerca de Tuxta Gutiérrez, en un término ubicado en el municipio, también donde estuvieron dos años explotando. Pero también ante el rechazo de la gente, también decidió cerrar las operaciones de la empresa minera. No hace mucho hablamos con un compañero mexicano que nos explicaba que en San Cristóbal de las casas y tal, sí que había explotaciones en marcha y que había prospecciones mineras allí, que en estos casos sí que las empresas conseguían hacer su trabajo, ¿no? No ha pasado como el caso vuestro de conseguir detenerlas, ¿no? No sé si es un caso excepcional el vuestro o un ejemplo para otros, ¿no? Por el momento sí, por el momento sí podemos decir que todo el movimiento, todo lo que se ha hecho, pues ha servido. Y nosotros pensamos también de que, pues vamos a continuar en esta misma línea de protestar, hasta lograr que esas concesiones sean totalmente eliminadas y desaparezcan los permisos. Esa es una causura definitiva, pues. Entonces, estamos anunciando que en febrero vamos a organizar también un foro mucho más amplio. En febrero vamos a invitar a gente de Guatemala, a gente que ha sufrido más. En el caso de Guatemala es mucho más, es más alarmante porque ahí se han muerto ya los niños, están, hay muchas enfermedades de la piel. Y estamos muy cerca, estamos hablando de unas 20, 30 kilómetros de distancia, donde hay una minera también canadiense que ha hecho mucho daño. Y ahí nomás podemos ver toda la pobreza en la que vive la gente, el retraso social, la enfermedad. Sin embargo, ellos, los empresarios llegan a hablar de desarrollo y no hay desarrollo. Si hubiera desarrollo ahí, muy cerca de estar, en el caso de Guatemala. Entonces, nosotros no queremos que nos pase lo que está pasando en Guatemala. Antes de eso, pues vamos a hacer todo lo posible para que estas ya no sigan entrando en las comunidades. Sobre todo también porque se está defendiendo nuestra tierra. La tierra que es la que nos da de comer, es como una madre. Ahí está el agua y precisamente esos manantiales de agua están ubicados ahí donde precisamente están las explotaciones de minas, donde están las concesiones, todo lo que es la parte sierra del estado de Chiapas. Es donde está concentrada la mayor parte de riqueza natural y ahí están las concesiones. Están las concesiones que están vigentes hasta el año 2057, 2059. Entonces, si esta explotación se da, si nosotros permitimos toda esa explotación, se terminaría el agua, se acabarían los bosques. Entonces, ¿de qué viviríamos? ¿De qué viven ahora en Chico-Mosuelo? En Chico-Mosuelo la gente vive de la agricultura. Maíz, pejor, cacahuate, la crianza de ganado. Todo esto se acabaría si ya no hay agua y más para alimentarnos, para el consumo. Entonces, está en riesgo la vida de los habitantes. ¿Y qué tal se vive ahora ahí? ¿La gente está contenta con la vida que lleva? Sí, ahorita que está temporalmente la usurada de las actividades, pero la gente ha estado tranquila. Hay muchísima gente que fue también afectada solamente por el paso de los camiones. Como son camiones muy pesados, cuando pasaban ya llenas de piedras y todo eso, empezaba a moverse la tierra, pues, y las casas, como son tan débiles de construcción, pues, partían las paredes, se removía el concreto en las calles. También hablamos del deterioro de las obras sociales, que de por sí ya estaban construidas, solo que hubiera ocasionado también el paso de estos camiones de la empresa mundial. ¿Las condiciones de vida, de escuelas, de hospitales, son suficientes? Bueno, en Chiapas de por sí hay un retraso social muy grande. Estamos hablando de que no hay ni siquiera medicina, atención médica. Yo creo que debido a todo esto, las empresas, el gobierno quieren aprovecharlo, porque ellos no utilizan esa necesidad que hay como para darles paso a las empresas. Porque eso es lo que pasó en el giro Grecia, donde está esta concesión, donde está esta empresa trabajando. Y dijo, bueno, les vamos a cumplir obras sociales que den permiso para que pase la empresa. Sin embargo, ni aún así el gobierno ha cumplido, ni las empresas han cumplido todos los programas de desarrollo social. No querían esas escuelas, no querían estos centros de salud. Sí, pero ahorita la gente ya se dio cuenta. De qué no sirve tener una clínica, escuelas, o que nos pongan teléfonos en las casas. Si no hay agua, el agua se acaba. Si ya todo está contaminado. De qué no sirve tener bonitas carreteras. Si ya no se acaba el agua. Eso la gente lo ha valorado y ha dicho, bueno, es que la idea es que se vayan las empresas de aquí, de nuestras comunidades. Y el gobierno no se puede comprometer a hacer lo mismo sin que haya empresas extractoras. Se hacen falta escuelas, se hacen falta centros de salud que se construyan sin necesidad de que a cambio tengan que venir empresas extractoras. Pues sí, yo creo que ya es la política del gobierno manejarlo así, o quién sabe, o no hay recursos. Pero de que se lamenta en Chiapas es la atención médica, medicamentos. Son los más grandes. Funcionan más los hospitales particulares que un hospital general del gobierno. A lo que se refiere a educación, no hay acceso a la universidad. Incluso el bachillerato. Solamente el que puede pagar se va a una escuela privada. Y mejor educación. ¿La responsabilidad es del gobierno de Chiapas o del gobierno central de... Es del gobierno de Chiapas. Tiene que ver también. Es del PRD, ¿no? ¿Dónde? Es del PRI, el... Es una coalición, viene de una coalición, coalición de partidos. Supuestamente de izquierda, pero el señor Juan Sabines era del PRI. Había militado en el PRI por muchos años, probablemente en el tiempo electorado. Hicieron una alianza con partidos y ya... ¿Y su gobernador ahora? ¿Y su gobernador, el doctor kilometersado? Who do you gobernador dentro de lasencias.